Yo me acuerdo que acá hubo personas que se destacaron por su amor a los árboles, digamos, y que nos lo han transmitido porque Trenquelauquen, viendo otras ciudades inclusive cercanas, Trenquelauquen ha tenido una arboleda privilegiada, ¿no? Que yo recuerde, el primero que plantó árboles en Trenquelauquen fue el general Villegas, porque según dicen las memorias de guerra, la plaza, lo que hoy es la plaza nuestra, estaba toda rodeada de sauces y, bueno, también fue el primero que hizo huerta en Trenquelauquen, o sea que nos viene desde nuestra fundación, El Amor a los Árboles. El primero, diríamos, fue Don Artemio Barreiro. Hay datos y está registrado en los diarios, la plantación hace más de 100 y yo te diría hace más de 110 años, los plátanos, que hoy nos quejamos por las raíces como levantan las veredas, los plátanos del boulevard y de otras calles cercanas al boulevard, es decir, lo que era el casco histórico de Trenquelauquen, tienen más de 110 años. Los árboles de la Plaza España, la plaza que está contra el parque, también ahí los plantaron los alumnos de la Escuela Número 6, que después se traslada a Nueva Castilla, pero originalmente estaba acá en la planta urbana, los plantaron, esos hay unos cedros inmensos, centenarios, más que centenarios, los plantaron los alumnos de las escuelas, porque era una tradición, pero los chicos íbamos a plantar los árboles el día de la primavera, yo creí que era el día de la primavera, el día del árbol. Bueno, y la persona para mí destacada y el que se lleva la palma fue don Ricardo Carabelli. En nuestra plaza hay tres árboles muy importantes, digamos, por lo que representan históricamente, que debe ser de los años finales de los 60, 70, el ombú tan hermoso que por gestión del Rotary y del señor Peinetti, que era gerente de la primera, se trajo de la quinta a los 25 ombúes del partido de Quilmes, donde vivió el escritor William Henry Hudson, se trajo un ombú, vino la directora del museo a traerlo y se plantó en la plaza, que está hermosísimo. Y hace 16 años, el Centro Vasco, sí, en julio del 2001, por intermedio de la señora Marta Céspedes de Borrazás, trajo de la estancia de su abuela un retoño del árbol de Guernica, que es el símbolo de las libertades vascas, que está, pasé la semana pasada a verlo expresamente, a ver cómo está, hermoso, grandísimo, prendió con una fuerza, porque era un arbolito chiquito, se ve que encontró su lugar. Está muy, muy lindo. Ese árbol lo puso el Centro Vasco. Te decía que las araucarias, que es de la araucaria que hay en el norte, en la provincia de Misiones, no son las araucarias de la Patagonia, que hay en la plaza, que miran a la calle San Martín, antes había como seis u ocho, yo creo que alguna se debe haber secado. Esas araucarias están hasta en las fotos más antiguas que se conservan de Trenquelauken, pero ya están, en las fotos están grandes, o sea que han sido árboles, cuando sacaron las fotos, hay una serie de postales muy antiguas de Trenquelauken, de principios de 1900, que ya están grandes esas araucarias, así que indudablemente esas araucarias tienen arriba de 100, 110 años o algo más. Era también, yo creo, una manera de fijar estos arenales. Ha sido, acá cuando viene el INTA, fue una manera en muchos campos de fijar médanos a través, por supuesto, de especies expresamente destinadas a ese fin.